Buenos días con todo el público Bueno, fíjate que el día de hoy pues voy a hablar a los menos importantes Siempre hay mis cosas importantes y nunca son importantes Así como hoy pues Hay muchas personas que me están criticando Aquí todo el mundo me critica, todo el mundo dice Digamos que es lo peor, todo el mundo no me quiere ver Y así vamos, esto de los videos es algo bien complicado Porque digamos si vos no te quieren las personas Es muy difícil que te vean Así como digamos como pasó con muchos canales Para que digamos que ya han cometido errores Y se han venido digamos abajo Por diferentes circunstancias de la vida Con su permiso voy a desayunar Hay personas que me critica mucho porque cuando como Pero la verdad que son momentos que si yo analizo las cosas Cuando estoy comiendo Si hubieran personas que no les pareció la vida Ya se miraron pues ahí lo vino Un día se me había arruinado la moto Él me hizo el favor de llevarme va Fíjate que Ahí fíjate que todos tenemos el derecho de volver a comenzar Ahorita por el momento no estoy en una situación Que se diga uff que bueno Estar se desea muy bien Tengo un montón de cosas en la cabeza Pero pienso yo que poco a poco Irán cambiando Con el concurrido de los días Hay personas que Que me critican y me dicen mira Miguel pero que vas allá y todo Pero créanme que si yo no genero contenido No puedo pagar Ciertas deudas Es cierto pues Yo feí un montón En estos casos de De no entregar digamos Nos ayuda a poner a su tiempo Así como con Con Brenda Mirna y Y de Juan Nardo respectivamente No es algo que me enorgullera decirlo Delante de cámara No es algo que Que me alegre decirlo En mente de todos Para aceptar cosas que uno se equivoca Es bien difícil Creo que En el puesto que estoy ahorita Pues muchos Muchos han estado ¿Verdad? Y Muchos han estado Y creo que Si muy poco se atreverían A hacer lo que yo estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo yo? Pues Tratando de seguir adelante Tratar de De levantar el canal Yo sé que hay mucha gente que me detesta Hay mucha gente que me odia Específicamente por Por todo lo que he hecho mal en el canal ¿Vale? Yo hice todo lo posible Hay personas que hacemos Digamos Todo lo posible Por caer en el canal Yo hice todo lo posible Por caerle mal a todo el mundo ¿Vale? Primero fue Bueno ya no voy a hablar del tema personal Ustedes ya lo conocen Ya se dijo todo lo que usted tenía que decir en videos Y Pues ¿Qué más puedo agregar yo? ¿Qué más puedo decirle yo? Nada A decir el quiero Hay personas que Que me critican Me mandan mensajes Dicen que es un delincuente Que No doy gasto Un montón de cosas Digamos Como padre Pero como le digo Pues el tema Para mí queda cerrado Si yo comparto momentos Con Adriánita Pues lo voy a hacer Fuera de cámara Esos momentos A mí nadie me los va a quitar Y nadie me los va a impedir Para mí Algo muy especial en mi vida Es Es ella Y toda la vida va a ser ella Y Y Y la verdad que Yo me siento muy feliz Al tener a mi hija Mujeres Mujeres hay un montón en el mundo Mujeres Pues De que En mi corazón Este una mujer Pues que En su momento Amé con todo el alma Pero Ahí sí de que Es hora de De dar la vuelta A la página Todo eso A veces uno por Bueno yo por temor A A que dirán A A Un montón de cosas Pues Por tratar de olvidar a alguien He hecho muchas tonterías Y a la larga No me ha servido nada Porque He quedado igual o peor Bueno Dispidió mucho el canal He despidió muchas cosas Uno piensa que Siempre va a estar En la cima Y eso Es más así Hay una persona Muy amablemente Le dijo Mira Miguel Yo quiero que Que te levantes Yo quiero Yo confío en ti Yo confío en el canal Yo confío De que Primero Dios Todo Te va a salir bien Y pues Viendo los casos Pues que Que hay en el semillero Mira Miguel Te voy a mandar Para seis bolsas Demuestra que El canal puede Demuestra pues Que estás cambiando Y yo te voy a apoyar Y al señor Yoli Pues le agradezco mucho Esa confianza Que me ha tenido Yo creo que Es momento De hacer las cosas bien No voy a Con unas seis bolsas De vidas O por dos días Que me esté portando bien No va a cambiar las cosas Yo sé que No va a cambiar las cosas Yo sé que va a ser Muy difícil Que las cosas cambien De la noche a la mañana Pero hay que intentarlo Si yo no lo intento ahora Creo que No voy a hacer nunca El día para hacerlo Como le he dicho Pues tengo muchas deudas Pues Por tratar de Tener el canal Avante Pues me he metido En muchas cosas Que a la larga Me han afectado a mi Es cierto Es cierto pues Ahí si como le digo yo A Michael Se lo decía Yo un día Esto Mira Michael Tal vez en el canal No vas a tener En el futuro Yo espero que lo tengas Tal vez en otro canal Que te vas a poder Progresar Y así es A Michael Es una persona Que es un chico Bien activo Y todos los chicos Que me han acompañado Pues son bien activos Y creo que tienen Un gran futuro En muchos canales Son una persona Muy, muy, muy Queridas para mi Pero Quiera que no Pues son cambios Que tengo que hacer Quiero mostrar otro Otras, otras cosas Quiero mostrar Otros paisajes Quiero mostrar Otras vidas Como de verdad Mente hay personas Que necesitan Que necesitan Y creo que es una Una de las cosas Bien importantes Que puedo hacer yo Ahora Sé que las vistas No van a subir Sé que El canal No va a subir De la noche a la mañana Así como yo Lo trabajé Durante dos años De construirlo Lo destruí En un año Y creo que No puedo esperar Yo que el canal Suba de la noche A la mañana No va a ser así Queda mucho trabajo Por hacer Pero Gracias como personita A Yoli Pues que Mira Miguel Yo te apoyo Y son personas Que Que me han apoyado Desde siempre Y a pesar que Él ha cagado Me siguen apoyando Y creo que Para esas personas Tengo que ir a levantarme Y para las personas Que Que han confiado en mí Esas personas Pues no me quieren Ver destruido Y yo se los agradezco Mucho La verdad que Se los agradezco Mucho Hay días que No me dan ganas De levantarme Créanme Que entra una Una depresión Pues yo tengo La culpa de eso También Una depresión muy grande Que voy a hacer Para pagar esto Que voy a hacer Para hacer esto Que voy a hacer Para hacer un montón De cosas Hay muchas personas Que hablan de mí Que sí Que no les pague Que sí Que esto Y lo otro Pues está bien Hay personas Que hablan En su momento A su favor Y pues yo no voy a Meterme un chisme ya Creo que a la larga Todo lo que pasa En un canal Pues tiene que quedarse En la privacidad De un canal Y eso ya pues No es que estás en un canal Y después vas a importar A todo el mundo Lo que pasa aquí Es bien feo Es bien feo Y créanme Que Eso ha pasado Acá en el canal Hay trabajado Personas acá Y van a decir Un montón de cosas Que a la larga No son así Por quedar bien En otros canales Así es la vida A veces uno Confía en las personas Y te dan la espalda Y las personas Que Que a uno Confía en uno También le dan la espalda Esto sí es va Es así va Es como un juego Porque hay personas Que confiaron en mí En el caso De que la escritura De Mirna Y me llamó Me dijo Mira mi viejo Hay tantos días Tienes que pagar eso Si no voy a tomar Emociones Está bien Pero si yo no sigo Trabajando en el canal Y si no sigo yo Demostrando que quiero cambiar Nunca voy a llegar a nada Nunca voy a llegar a nada Y que otro canal Me ha costado bastante Para decir Bueno Hasta aquí va Y hay personas Que me han escrito Yo he tenido Ya hasta aquí Don Bernal Don Bernal Que me dijo Mira Miguel Yo te apoyo Apóyame en mi canal Y yo te apoyo Para ti Adelante Hay veces Donde uno encuentra Salida Mucha uno Está Y En una Digamos En unas situaciones Difícil No es fácil Uno estar solo No es fácil Hay personas Que piensan Que Porque uno va A Semillero Estás amante De muchas niñas Niñas Porque son niñas Uno va a estar detrás De esto No Créanme que Una vez en la vida Me pasó Y tampoco soy un hombre De repetir Las mismas Tonterías Pues O sea No puedo venir Y si ya lo pasó Otra vez Enamorarme De alguien Mucho menor Que yo Y Y Cometer unos errores Que a la larga A mi me afectan No Esta pensar con la cabeza Obviamente Las chicas de allá Pues Tienen otra forma De vestirse Como les digo Pues a mi Puede pasar una patoja De bikini Y todo Y A mi me da igual Yo no Yo no le veo El raro a eso Hay personas Que como les digo Pues han ganado Tateo contra mi Que son los unos videos Y Miguel Que esta vez Esta vez la mata Cuidado con Miguel Que Les quiere robar Y creo que hay personas Que Que piensan Que Por tres errores Que no cometió Pues es así No La señora O'Li Le agradezco la confianza Créanme Que yo ayer Pues estaba en loco Ella Me dijo Mi número Dios Miguel Tu canal Pues Ser diferente Pues Ustedes las personas Que pueden ser Diferentes Y Todos los errores Que cometiste En el pasado Pues Va a cambiar Entonces Vamos a mostrar Cómo hacer las bolsitas Y pues Hay si las personas Que siguen Siguiendo Confiando en mi Y este proyecto Pues que llevan En ese millero Que siempre ha sido Un gran proyecto Pues quieren Seguir apoyando Pues muchas gracias Y las personas Y las personas Que puedan decir Ladrón Sinvergüenza Y todo Me lo pueden decir Porque lo tengo Bien merecido Pero como les digo Entonces el mundo Erramos Y ya ha llegado El momento De levantar la cara Pues y salir al mundo Y comerse el mundo Como decimos Y no importa lo que pase Pues vamos a seguir trabajando Y no importa lo que pase